Te daré si me permites Un consejo, nada más No te pongas ni te quites Déjate así como estás Tus encantos naturales lucen tanto Cuando sales a la calle a caminar Que los hombres que te miran Al momento te suspiran Te comienzan a gritar Estás como se necesita Criaturita del Señor Estás justamente como Me la recetó el doctor Estás como se necesita Trampudita de pilón Estás como piedra lisa Para darme un resbalón Estás como quieres Mamacita Estás como se necesita Criaturita del Señor Estás justamente como Me la recetó el doctor Estás como se necesita Criaturita del Señor Estás como piedra lisa Para darme un resbalón ¡Ay, cabrera!